Este programa es presentado por Festival de Venezuela Domingo 31 de Julio Con Chino y Nacho Guaco, Rubio Olivo y más Entradas en preventa por Ticketmundo.com English Spot En el app de Snow Doral Realizamos cualquier tipo de examen Sin necesidad de recipe médico El maquillaje de Carla Angola Es cortesía de Donatella Cosmetics Aló, buenas noches Aló, aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos y buenas noches Bienvenidos y feliz inicio de semana Al programa que está incrustado En el corazón de todos ustedes Lo dice como con... ¿Con qué? No sé Fiereza Con fiereza Fiereza Por aquello de fiera ¿Te acuerdas? Fue el mismo que dijo incrustado No, de verdad sean todos bienvenidos Qué gusto podemos iniciar la semana con ustedes En una semana muy cargada de información Aquí, allá Y un poquito más allá también Así es Porque cerramos la semana pasada Con un intento de golpe de Estado en Estambul Allá en Tuquía Y pasamos a imágenes Transmitimos en vivo Sí, pues nosotros estamos en la jugada Y nosotros estamos con gallo tapado Y más adelante vamos a darle otra vez Nuestras señas en Angola Vamos a darle más adelante Las señas del Periscope Claro, de todo Del Facebook Live del venezolano Para que ustedes nos vean A través de su televisor De su tablet De sus redes sociales De la plataforma Todo Así es Bueno, nosotros creo Creemos pertinente Ya comenzar a discutir Cada una de esas noticias Que usted ha dicho Que son las más importantes De esta jornada Hay unas que Bueno, la mayoría No son tan positivas La verdad Sobre todo Si hacemos alusión A nuestro país A Venezuela Sin embargo Los venezolanos Como tenemos esta Costumbre Que según los psicólogos Bueno Existe la palabra El concepto Se llama resiliencia Pues nosotros De alguna manera Sacamos De las experiencias De las anécdotas Pues una conclusión positiva Una lección Un aprendizaje ¿Verdad? Y eso quizás Fue lo que pasó Compañero En la frontera Con Colombia Con esos 130 mil Venezolanos Quienes cruzaron Esa frontera ¿Te acuerdas Que había dicho Gustavo Azúcar Que eran 60 mil? Si, si El había dicho Que se esperaba 60 mil Pues llegó a 130 mil O más Es decir Casi 100 mil más Que la semana anterior Que fueron 35 Si y dobló Fue un poco más Del doble De la cifra Que había planteado Gustavo Azúcar Y de allí Muchas cosas La primera es Que Maduro puede decir Lo que quiera De la frontera Pero los venezolanos Las van a abrir Cuando tengan hambre Es decir Aquí no se trata De seguir órdenes Ni de Aquí ya no hay dictadura Que valga Cuando el estómago Es el que está hablando Estas mujeres Además Fíjate que cuando Querían regresar Los guardias nacionales Intentaron impedirles El paso Pero con permisito Con permisito Que voy con mi bolsita Así es Pero aparte de eso Carla Vi una fotografía En las redes sociales Porque ayer Era impresionante Todo lo que había En las redes sociales Con relación A esta información Del cruce de la frontera De los venezolanos Pero vi Dos fotos Comparativas Como la policía colombiana Estaba ayudando A las personas O con las bolsas O a las personas De la tercera edad Así es Y la guardia nacional Venezolana Revisándole la bolsa A ver que le choreaban A la gente Que había ido a comprar Contratos Abusadores Abusadores Por eso es que Decían estos días Cuando estábamos Conversando Con uno de nuestros invitados Y decía Habrán Recordando la época De Pérez Jiménez Diciendo Muchos de ellos Tuvieron que quitarse Los uniformes Lo dijo El general Bueno Se van a tener Que esconder El uniforme Cuando esto termine Mire Esa es Venezuela Mire esa marea Y no roja Precisamente No es precisamente roja Y si estaba roja La roja por el sol Fue una avalancha Una avalancha Que demostró Una prueba contundente De la crisis humanitaria Que está viviendo Nuestro país Ahora No sé si a ti Pero a mí me asombró Que la Unión Europea Se pusiera del lado De Zapatero Para el tema del diálogo Si Lo que pasa Es que hay intereses Económicos Carla Zapatero Y hay que decirlo Y lo asumo Con responsabilidad Lo que estoy diciendo Mírame eso Zapatero Ha sido comisionado Por una serie De empresas privadas Españolas Que Venezuela Tiene una deuda Grande con ellas Una de ellas Es telefónica Si ok ¿Entiendes? Para que Zapatero Trate de apaciguar Las cosas Y Maduro Les pueda pagar Pero de eso No se trata La gente ya Le vio las costuras A Zapatero Pero y la Unión Europea Que se ha pronunciado Con respecto a Venezuela Varias veces Bueno Los intereses Económicos Son intereses Económicos No de verdad Que es que a veces Uno se defrauda También Porque el mundo Uno creía que había Como Tú sabes Se había decidido Más por los derechos humanos Que por los intereses Pero bueno Miren esto Miren esto Miren esto Todos esos venezolanos Se merecen Poder comprar Poder tener alimentos Disponibles En su propia patria No Tienen que cruzar La frontera Muchos de ellos Caminaron hasta 12 horas Para poder llegar A los abastos A las tiendas En Colombia Para poder abastecerse Y por supuesto Que el gobernador Del Táchera No puede decir Que ellos estaban de turismo Ni que fueron a visitar A la familia Porque algunos periodistas Muchísimos mejor dicho Internacionales Justo registraron El momento En cuando se estaba Comprando el alimento En estos En estos Espacios De víveres En Colombia Así que aquí No hay excusa Que valga Ni estos cuentos Ni estos inventos Perdón Carla Que me están preguntando ¿Esto es el puente Internacional Simón Bolívar? ¿O el puente Internacional Francisco De Paula Santander? Oye pues ahora me confundí Creo que si es el de San Antonio Es el puente Internacional Simón Bolívar Que me ayuden Debería ser ese Ya lo vamos a A ver Susanita Si está por ahí Susanita o Alejandro Porque creo que el de Ureña Es el puente Francisco Paula Santander Y le disculpan El desconocimiento De la biografía Tachirense Pero si es el de San Antonio Es el puente Simón Bolívar Bueno ahí están pues Ahí están estos venezolanos Y además había Miren es que Además que Colombia se preparó Sí Colombia se preparó Preparó a sus A sus fuerzas armadas Mira es que Hasta distribuían A la gente En filas Bueno Lo básico Lo básico Mira se vendió Harina precocida Mira como la gente Tiene que andar con Pacas De billetes Por lo devaluado Había una señora que decía A mí me cuesta cinco veces Más aquí Pero por lo menos Aquí hay Bueno fíjese que En ese caso También yo vi que Cuesta cinco veces más San Antonio del Tache Aduana principal Ahí está Y ahí vemos En un lado La policía colombiana Haciendo Aquí está El que te conté Yo prefiero no mencionarlo Tú sabes que Un sociólogo Amigo Quien ha participado En este programa Decía No entiendo Por qué Poleo defiende A Padrino López Quizás conoce algo Que ninguno de nosotros sabe Mira Poleo Siempre está muy dateado Pero yo no entiendo No tampoco Que es lo que sabe Poleo Que no sabemos los demás Que sabe Poleo Que no sabemos nosotros Porque bueno Uno nunca sabe pues Sí pero es que está Bueno ahí está Esta es la noticia Definitivamente La noticia De estas últimas horas Lo que ocurrió En la frontera Y lo que seguramente Se va a registrar también En los próximos días En la frontera con Brasil Porque de hecho Ha habido también Una masiva Oleada De traslados Hasta la frontera Con Brasil Mira eso Mira eso Esto es impresionante Ahí tienen ustedes Una marca de agua Que deja La institución O la empresa Que captó estas imágenes Inicialmente Que es laopinion.com.co Es un medio colombiano Que gentilmente Ha cedido sus imágenes Al Venezolano TV Para que ustedes las vean Ahí tienen Esto es una imagen Entiendo que en helicóptero O en drone Sí en una de las Yo creo que es más drone Que en helicóptero Sí por el desplazamiento Pero fíjate Que el gobierno de Colombia No les pone trabas Para registrar la información Eso en Venezuela Hubiera sido imposible Capturar esas imágenes Aéreas Hubiera sido imposible Porque entonces Te lo impiden Tú no puedes sobrevolar Antes los periodistas Nos montábamos en helicóptero La tragedia de Vargas De hecho me tocó Con un camarógrafo Que ya no es muy querido Por lo que hizo En el canal Con Ranfi le tocó Sí con Ranfi Nos montamos Hicimos las primeras imágenes De lo que fue la tragedia de Vargas Eso era normal Lo normal Los periodistas podían utilizar Todos los medios disponibles Para registrar la noticia Creo que desde el segundo año De gobierno El señor Chávez No se podía uno montar Un helicóptero A grabar nada Sí Yo lo hice Fue en la tragedia del 99 Y después en Miranda Con el gobernador Con Enrique Mendoza Enrique Mendoza Que también nos hizo Una gira por Iguerotti Yo lo hice en Vargas también Y se podía Ahí vienen ustedes Cuando pasaban Fíjate el ejército Colombiano Esos que dicen Ejército Nacional Ejército de Colombia Sí exacto Ejército colombiano Y tienen ustedes ahí Mira pero ordenadita La gente Ahora cuando volvamos a ver Una cosa Porque es importante Que la gente sepa algo Cuando volvamos a ver el puente Y que vemos lo que hay abajo Del puente Que son los ríos Las trochas Y todo esto Cuando decimos Que la frontera Está cerrada Es que No dejan pasar Por arriba A los ciudadanos Decentes Que tienen familia De un lado Y del otro Que van y compran Pero por debajo Por ahí por ese río Que usted vio Cuando vemos La toma del puente Que la vamos a ver Un ratito otra vez Pues por ahí Pasan todos Los contrabandistas Los que le pagan A la Guardia Nacional Venezolana Etcétera Etcétera O sea Que le cierran el puente A la gente decente Y le dejan abierto Abajo a los malandros Para que hagan negocio A costilla del hambre Y del pueblo venezolano Ya casi tenemos Que ir a la pausa Y creo que Uno de los funcionarios Del gobierno Ahora no tengo el nombre No sé si fue el propio Maduro Pero dijo una Dio una frase Que se le fundieron Tres neuronas Cuando la mencionó Dijo algo así Como que la frontera Va a permanecer cerrada Hasta que esté Definitivamente abierta Ah ok Ah si Va a ser de día Hasta que se haga de noche No pero Cero broma En realidad creo que Lo que quiso decir Es que no la van a abrir Así de manera circunstancial Como han hecho Esporádica Como han hecho En estas tres ocasiones Creo que esto Ya no se va a repetir Pero claro No les conviene Que el mundo sepa Que lo que decía La oposición Era cierto Bien Amigos nos vamos a la pausa Pero no puedo dejar De recordarles Que ya El próximo domingo 31 de julio Es el gran festival De Venezuela Son un cuarto de siglo De este festival Que ha siempre producido El grupo editorial El venezolano Con artistas Super especiales Tan especiales Como Chino y Nacho De hecho Nacho Va a ser reconocido Va a entregársele Un homenaje Por lo que ha hecho Con su fundación Y su destacada Actividad humana De ayuda De solidaridad Y bueno Entre los muchos más Va a estar por ejemplo San Luis Rumi Olivo Y bueno Muchos intérpretes De nuestra patria Por cierto Esta misma jornada Que siempre es para la fiesta En la que uno celebra Al talento venezolano En el que se reúnen Por ejemplo Los comerciantes Los empresarios De nuestro país Es una oportunidad Para que la comunidad Venezolana Se encuentre Ahí en el Tamiami Park Como desde hace 25 años Pero esta fiesta Venezolana Este año Además Si lo volvemos a poner Va a servir Como sede Para una colecta ¿Lo podemos volver a poner? Ahí está La gran colecta El círculo amarillo Que está arriba a la derecha Así es Vamos a estar recolectando Medicinas Y artículos de comida No perecederos Para enviar De forma gratuita A Venezuela Así que para dos objetivos O tres Para conocer a nuestros empresarios Quienes hacen vida En la ciudad de Miami Para encontrarnos Con nuestro talento Nuestros artistas Para regocijarnos En eso En lo bonito En lo positivo De nuestro país Y también para Que ustedes lleven Comida Alimentos Para que puedan ser Trasladados a Venezuela Y también medicinas Medicinas también si quieren Ahora les voy a decir Antes de irnos Si usted acaba de llegar Véngase conmigo señor director Gracias Si usted acaba de llegar A los Estados Unidos Y acaba de montar su empresa Y se quiere dar a conocer Todavía tenemos kioscos disponibles Llame a los teléfonos Que aparecen en pantalla Más adelante Lo vamos a volver a poner Para que usted se presente Ante la comunidad venezolana Porque todos hermanados Vamos a enviar cosas A nuestro país Y también a celebrar El talento venezolano Y a reunirnos Los que estamos en el exilio Para querernos más Ya venimos Buenas noches